La idea es empezar con la idea de elaborar materiales didácticos accesibles, teniendo en cuenta que cada vez hay más alumnos con situaciones de discapacidad. Por ejemplo, sabemos de alumnos que son ciegos o que tienen una baja posibilidad de ver. Entonces, bueno, es empezar a trabajar en tres encuentros. Una sensibilización sobre lo que es la discapacidad, cómo la sociedad tiene que actuar frente a ella para una cuestión de inclusión, que la educación también sea inclusiva. Ya después para irnos a lo más técnico, por decirlo de alguna manera, de elaborar materiales teniendo en cuenta pautas, para que siempre destacamos, no es que tiene que ser materiales que sirvan para una persona que tiene discapacidad, sino que sirva para todos, ¿no? Así que que sea algo bien inclusivo. ¿Y cuándo se va a estar realizando? ¿Están recibiendo inscripciones? Estamos en periodo de inscripciones. La idea sería empezar seguramente la semana que viene. Así que estamos recibiendo las inscripciones, hemos estado haciendo difusiones a través de los secretarios académicos y hay un formulario de inscripción que es el que difundimos para que las personas puedan inscribirse realmente. ¿Este curso termina con un material realizado, con una cuestión práctica? Sí, la idea es que cada docente pueda elaborar un material teniendo en cuenta esas sugerencias, esas estrategias y también poder elaborar entre todo una serie de tips o de cuestiones que puedan servir a otros docentes para hacer algo que replica, algo multiplicativo.